En el corrientazo, Mariana lleva sus cartas del tarot para leerle las cartas a Betty. En esas cartas, Mariana era muy acertada en las lecturas del tarot. Pero en mi vida personal, en mi vida personal, he tenido varias experiencias con lecturas, no solamente de cartas, sino ángeles, sino gente que puede hablar con otras personas en el más allá. Cuando muere Fernando Gaitán, yo necesitaba como, como había sido todo como tan rápido, fue todo tan rápido y se quedaron tantas cosas sobre la mesa sin respuesta. Yo como que necesitaba una respuesta que él me diera y pude preguntar muchas cosas y pude obtener muchas respuestas que no tengo ni idea si me las dio Gaitán o no. Pero para mí eran totalmente ciertas y válidas. Hay millones y millones de maneras de pretender leer el futuro, lo que va a pasar en el futuro. Habrá unas de verdad y otras de mentira, pero ¿creen o no creen? No creen?